Ya vamos Como profesional en esos patines Pero ya es otro ¿Vamos a entrar? ¿Tú entras primero o yo? ¿Tú vas? ¿Qué? Sujetete contra el lado ¿Ya? Suelta y patina ¿Qué? ¿Estás ciente ya? ¿Puedes soltar? ¿Puedes soltar? ¿Puedes soltar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Puedes soltar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Puedes soltar? ¿A mí? ¿A mí? ¿Has comentado? Gracias.